Bien, buenos días. Somos representantes de SAT y de CGT y queremos comunicaros, queremos transmitiros que mañana, día 27, los dos sindicatos vamos a hacer una manifestación que partirá del triunfo aquí en Granada y en la que trataremos de ser responsables y de como organizaciones estar en la situación que en este momento hay que estar, luchando contra la reforma laboral, luchando contra el presionazo y luchando contra lo que se está convirtiendo en una negociación oscura, una negociación en la que los derechos de los trabajadores se están negociando totalmente con oscurantismo por parte de los sindicatos mayoritarios. Solamente deciros desde CGT que hay motivos suficientes para tomar la calle, si no se está tomando la calle es porque las estrategias de determinados sindicatos van por otro camino de visibilidad con el capital, pero que cualquier persona, cualquier trabajador y trabajador en este momento que quiera tiene organizaciones para poder expresar su rechazo a todo lo que se está produciendo. Invitar a todo el mundo desde CGT a que mañana a las 7 de la tarde nos veamos en el triunfo y discurramos por las calles de Granada diciendo que basta de tanta agresión. Hola, soy Juan Costela del Sindicato Andaluz de Trabajadores y os hacemos un llamamiento a la asistencia en la manifestación de mañana a las 7 de la tarde del triunfo a Plaza Nueva para reivindicar que hay injusto todo lo que se está haciendo y para demostrarles tanto a partidos de izquierdas que estén implicados como a los sindicatos mayoritarios que esto no es negociable, que se tienen que salir de esa negociación y tenemos que demostrarles que todos los trabajadores estamos en desacuerdo con dichas medidas. Para eso hace falta vuestra asistencia, que mañana sea una manifestación masiva para demostrar ese rechazo. Esperamos vuestra asistencia. Vale, muchas gracias.